Cata salvaje Con tu pasión, con tu dulzura, arrancame el corazón Y mírame con tus ojos, que tú eres la más bonita Al verlos yo me estremezco, porque son ellos mi agua bendita, te digo Cata salvaje, con tu pasión, con tu dulzura, arrancame el corazón Cata salvaje, con tu pasión, con tu dulzura, arrancame el corazón Es que esto no puede ser, esto no puede ser, ¿cómo se pudo sequear así la cosecha? Mira nada más, está toda dañada, está como que nada Yo soy Casu Analfabeto, pero déjese hablar, señor Mario Yo he estado chequeando esta siembra todos los días Y yo lo único que le puedo decir es que esta siembra fue dañada con algún veneno Pero eso no puede ser, Javier, eso no puede ser ¿Quién? Dime, Dios mío, dime quién fue la rata inmunda que me hizo esto Que le voy a arrancar el corazón del pecho Tranquilo, hombre ¡Tieno! Luis Mario, el campesino, tiene razón Todo esto es muy raro Toda mi cosecha perdida Toda Para hacer una nueva siembra tengo que invertir en comprar semillas En comprar abono, en comprar fertilizantes Es una inversión demasiado grande Yo lo siento mucho, mi amigo Lo siento mucho, pero yo no te voy a poder pagar el préstamo que me hiciste hace unos meses Por favor, hombre, ¿cómo te pones a pensar en esas cosas en este momento? ¿Eh? No te preocupes por devolverme ese dinero por el momento Tanto esfuerzo por levantar la hacienda Tanto esfuerzo perdido Con la pérdida de esta cosecha, los arisméndinos hundiremos otra vez en la ruina ¡Otra vez en la ruina! No, 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 Luis Mario Antes de arruinarte otra vez sería preferible que hipotecaras o que vendieras estas tierras ¿De verdad te vas a casar con Rafael Granados? Por el momento lo estoy utilizando Solamente eso Buenas ¡Qué buena sorpresa, hermano! ¿Cómo estás? ¿Y eso tú por aquí? Bueno, es que estaba por aquí y pensé en pasar a visitarlas Hola, Karina Me voy, tengo que sacar unas copias Como que un poco seca conmigo, Karina Ya sabes cómo es ella Iván He pensado que sería muy bueno que te pusieras a trabajar Yo puedo ofrecerte un empleo aquí en el spa Gracias, hermanita, pero yo necesito mucho dinero Y obviamente con ese empleo no voy a poder ganar mucho Por algo se empieza ¿Serán las llaves de la oficina? Me las llevaré y después las probaré ¿Te quedaste pensativo? Está bien, piénsalo Y si te decides Yo puedo darte un pequeño puesto Para que poco a poco vayas escalando mejores posiciones en el spa Está bien, está bien Lo voy a pensar y... Bueno, y cuando sépalo, te aviso ¿Sí? Cuídate, hermanita Nos vemos Iván ¿Ah? Cuando te cases con Jimena Les prometo que les voy a regalar un departamentito para que vivan Gracias La verdad, tú... Tú siempre eres tan buena, tan buena hermana conmigo Chao Cada día soporto menos los aires de superioridad de esa maldita mujer Rosaura Ríos Tengo ganas de verla fuera de mi camino Y si es cierto lo que se dice por ahí Y se casa con un hombre tan poderoso y millonario como Rafael Granados Se volverá más poderosa todavía Y con mayores aires de superioridad Intocable Le deseo la muerte con todas mis fuerzas Creo que ya es hora de eliminar a esa mujercita No se vayan a ensuciar las manos con un crimen ¿Y ahora te asustas? No, no es susto Es simplemente que yo estoy enamorada de Gabriel Y pienso en un futuro, casarme con él Y no pienso arruinar ese futuro siendo cómplice de un crimen Dejen en paz a Rosaura Si tanto la odian, ¿por qué no se van del spa? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? No estoy loca Simplemente que yo soy ambiciosa pero no asesina Conmigo no cuenten para deshacerse de Rosaura Ríos No me gustan las traidoras Y tú lo sabes, Minerva Suéltame Y piensa lo que quieras Pero conmigo no cuenten No quiero saber más de sus sucios manejos Esto no me huele bien Hay que estar alerta con Minerva No voy a hacer confesión No puedo creer La cosecha amaneció seca Muerta Es que yo tampoco puedo entenderlo ¿Y eso qué significa? Significa que hemos perdido miles, miles de dólares Hemos perdido Pero eso es espantoso Y no se puede sembrar de nuevo Es que el problema es para hacer una nueva siembra Hay que hacer una gran inversión, Luisana Hay muchísimo dinero para comprar fertilizantes, semillas, tierra nueva Es demasiado Y nosotros no tenemos el dinero que necesitamos para eso Eduarda, tú deberías hablar con Patricio Luisana, mi esposo no es millonario Y tiene pocos ahorros ¿Tú no podrías prestarnos de nuevo? No, 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 momentito, por favor Ni se te ocurra Ni se te ocurra que todavía le debemos el préstamo anterior Por favor Pero tenemos que hacer algo Cualquier cosa menos quedar en la ruina otra vez Eduarda, lo único que se puede hacer Es hipotecar la hacienda O venderla Venderla no Estas tierras han sido de los abismendi desde hace muchos años No podemos perderlas jamás Yo voy a hacer lo posible porque así sea No las vamos a perder ¿Qué haces? Aquí viendo a esas súper mujeres que están tomando sol con los bikinis pequeñitos Ya, ya, ya Hablé con Rosaura ¿Y qué? ¿Averiguaste si en esa oficina hay alguna caja fuerte donde guarden algún dinero? ¿Cómo se te puede ocurrir que le pueda hacer esa pregunta? Sería evidenciarnos Pero Le robé las llaves de su oficina Está bien, está bien Perfecto Con esa llave vamos a A entrar a robar esta misma noche Sin ser visto Y sin correr ningún riesgo Tengo que tener fuerza de voluntad Le prometí al pollito que no iba a volver a beber Tengo que dejar de ser una borracha Tengo que demostrarle a todos Que puedo dejar de ser una viciosa Y por el hijito que voy a tener Tengo que dejar de beber Dios mío Dame fuerza para cumplir ¿Podemos hablar? Claro, pasa Rosaura, tienes que cuidarte ¿De quién me tengo que cuidar? No me obligues a decirte nada Por favor, solamente hazme caso Es un consejo Minerva, si no sé de quién tengo que cuidarme No podría cuidarme Me das un aviso muy serio ¿Me vas a dejar así? Es verdad, tienes razón Pero por favor Nunca Vayas a decir que yo te dije algo Tienes que cuidarte De Patricio Rivera Y de mi primo Julio Ellos te odian, Rosaura Y para verte fuera del spa Son capaces de cualquier cosa ¿Acaso tú sabes algo concreto? Por favor, no me obligues A decirte nada más Solamente cuídate Minerva ¿Y por qué de pronto Te pones de mi parte Cuando me has demostrado Tan poca simpatía? Mira, Rosaura No te voy a negar Que me crees mal Pero una cosa es eso Y otra muy distinta Es ensuciarme las manos Con algo feo y turbio Yo estoy enamorada Me quiero casar Y no quisiera pasar El resto de mis días ¿En una cárcel? ¿Es eso lo que me ibas a decir? ¿Terminar en una cárcel? Ya te he dicho demasiado Por favor, solamente cuídate ¿Qué pueden estar planeando Patricio y Julio en mi contra? ¿Estarán tramando matarme? Quizás deba casarme de verdad Con Rafael Granados Para que me proteja De cualquier peligro Ay, ¿por qué estás tan solita, Mayrita? Estoy muy triste A ver, cuéntame ¿Por qué estás triste? Si estás de vacaciones Del colegio Y todos los niños Cuando están de vacaciones Están felices Es que estoy triste Porque mi hermana Karina No quería a mi hermanita Rosaura Que es tan buena ¿Y por qué dices eso? A ver, cuéntame Yo oí hablar a Karina Por teléfono Con mi mamita María Julia Y Karina le contó Que había dicho mentiras Diciendo que Rosy Empujó a una muchacha Por las escaleras Yo eso lo hizo Y eso lo hizo Porque Karina está enamorada De Maximiliano Pero Maximiliano Está enamorado De Rosy Y quiere Que Maximiliano Odio a Rosaura Tengo tanto miedo Que mi familia Se ve en la ruina Otra vez Yo te haría un nuevo préstamo Mi hermano Pero todo mi dinero Lo tengo en pagarés Y en acciones En Islas Vírgenes Te lo agradezco Se me fue un poquito La mano Pero de todas formas No te lo aceptaría De bienes del anterior No, no, no No te preocupes por eso En este momento Lo que tienes que hacer Es no angustiarte Vas a ver que todo va a salir bien Tiene que haber una salida Ojalá Ojalá y así sea Porque si no Tendré que hipotecar la hacienda Para pagar las deudas Y asistentes Y las que contraeré ahora Con la cosecha perdida Total Estoy entre la espada Y la pared Bueno, vamos a ponernos Pasamontañas Para cubrirnos la calle Sí, sí, sí Tú sabes bien Dónde queda la oficina De tu hermana, ¿no? Sí, por supuesto que sí Mira, necesito Que te quedes tranquilo Este va a ser un trabajo sencillo Son las 10 de la noche La espada ya está cerrada Así que nadie nos va a ver Además vamos a entrar Con la propia llave, brother Entramos, robamos Y nos largamos ¿Terminaste? Dale, dale Vámonos ¿Dónde estarán las llaves De mi oficina? No las encuentro ¿Se me habrán perdido? ¡Adelante! ¿Dónde está Karina? Me dijo que iba a estar En el estudio Haciendo una llamada Gracias Tía ¿Pasa algo con Karina? Te veo seria No No pasa nada Cuelgue ese teléfono ya, Karina Tenemos que hablar ¿Se puede saber qué quieres? Lo que quiero preguntarte es ¿Por qué eres tan ruin? Tan hipócrita Tío, ¿Pûesino? Gracias ¿Qué es Kaca? Te veo ¿Dónde está la caja fuerte? No lo sé, no lo sé. Hay que buscarla. Bueno, a lo mejor no hay. Es que cómo no va a ver. En todas las oficinas importantes siempre hay una caja fuerte. No sé, hay que buscarla. A lo mejor está detrás de una pared o detrás de un cuadro. No sé, busca. ¡Vámonos arriba! ¡No se muevan! ¡Vámonos, Valencia! ¡Vámonos, Valencia! ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado que se le escape un tiro! ¡Vámonos, cuidado! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Valencia! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, antes de que despierta! ¡Vámonos! 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 ¡Tenemos que largarnos de aquí, Valencia! ¡Vámonos antes que despierta el vigilante y llame a la policía! ¡Vámonos! ¡Iván! ¡Vámonos! ¡Iván! Iván, ¿qué te pasó, pollito? ¿Dónde estás? Porque tengo el presentimiento de que algo muy malo te ha sucedido. ¡Iván! 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 ¡Iván, Iván! ¡No! Iván, tú no, no. ¡Llama a un ambulante! ¡Llama a un ambulante! ¡Iván! Iván, despiértate, hermano, despiértate, Iván. Iván, despiértate, hermano. ¡Iván, tú no puedes estar muerto! Tú no te puedes morir, amigo. Tú no te puedes morir Tú no te puedes morir Despiértate Despiértate Iván Vamos despiértate muchacho Despiértate Iván Iván despiértate Iván despiértate 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 Vine a traerte esta pasta Que cociné Que sé que te gusta mucho Ay, gracias Caridad Eres la única que se acuerda de mí, amiga Oye, ¿por qué no te quedaste un rato Y me acompañas a cenar? Anda, te invito No, gracias, ya sé ni Pero te acompaño Te acompaño y así chismeamos un ratito Oye, ¿dónde está Iván? Eso quisiera yo saber Nunca sé dónde está Caridad, ese muchacho anda medio descarriado Y para colmo tiene de amiguito al vago de Imanol Que no me está gustando nada Ay, no sé No sé, pero tengo el presentimiento que Imanol Le va a traer problemas muy graves a mi hijo Eres la peor de las hipócritas, Karina Eres traidora como las víboras ¿De qué hablas, Claudia? ¿De verdad quieres que te diga de qué hablo? Acusaste a Rosaura frente a Maximiliano Le dijiste que ella había empujado a Eva Granados por las escaleras del restaurante Cuando tú sabes muy bien que eso no es, ¿verdad? Yo acusé a Rosaurita ¿De dónde sacas eso, Claudia? No lo quieras venir a negar, Karina ¿Y esta solterona cómo se enteró de mi acusación contra mi hermanastra? Mayrita te escuchó hablar con María Julia cuando tú le estabas contando todo Ay, condenada escuincla, babosa Cuando la agarre la voy a poner como chancla Bueno, a lo mejor la niña entendió mal, Claudia Ya sabes cómo son los niños de fantasía Mayrita no es una niña que inventa Tampoco miente Ella me contó que te escuchó hablar con María Julia ¿Pero cómo fuiste capaz de mentir para perjudicar a Rosaura? ¿Pero cómo puedes ser tan mala? Eres traidora por naturaleza, Karina Mira, Claudia, yo tampoco tengo por qué venir a escuchar Yo estoy en mi casa Y puedo decirte todo lo que se me antoje, Karina Aquí tú solamente eres una rimada Que no se te olvide Que estás bajo el techo de esta casa Por lástima de mi sobrina Porque en verdad Lo que tú y María Julia se merecían Era la cárcel por lo que hicieron Tengo ganas de caerle acachetadas a esta cretina Pero mejor me aguanto Porque ya estoy descubierta Me estás diciendo palabras muy duras, Claudia Es verdad que acusé a Rosaurita Pero yo no lo hice por maldad Lo que pasa es que Maximiliano Robles me gusta mucho Y bueno, como él está enamorado de Rosaura Yo quise lograr que la olvidara Y por eso la acusé de que había empujado a Eva por las escaleras Lo que hiciste no tiene perdón Ni justificación, Karina Pero ahora mismo agarras tu cartera Porque vamos a salir ¿Salir? ¿Y para dónde? Vamos ahora mismo a la casa de Rafael Granados Para que delante de mí Le digas a Maximiliano Que mentiste para ensuciar la reputación de Rosaura, Karina Y yo le estoy pidiendo a Dios Que mi sobrino Bruno y la señorita Luisana Lleguen a casarse Ay, caridad Esos matrimonios entre ricos y pobres nunca resultan Te lo digo yo ¿Lo dices por el papá de Karina? Sí Lo digo por el padre de Karina María Julia ¿Quién es ese hombre que te hizo sufrir tanto? Nunca más lo volví a ver Me dejó una hija en brazos y su madre nos separó ¿Cómo se llamaba? ¿Bueno? Aló, señora María Julia Soy yo y Manuel A ver, ¿para qué me llamas? Se trata de... de Iván Mire, lo... Lo atropelló en un carro Y Iván está muy grave Está aquí hospitalizado ¿Qué pasa? Buenas noches Está el señor Rafael Granados Claudia, Karina Qué sorpresa tenerlas por aquí No había tenido la oportunidad de decirte que te ves muy bien con ese nuevo color de cabello Permiso Gracias, Rafael Vinimos porque Karina tiene algo que decirles A ti y a tu sobrino Maximiliano Trágame tierra Ay, no, qué vergüenza más grande voy a pasar ¿Aló? Rosaura, soy María Julia ¿Qué te pasa, María Julia? Te noto nerviosa ¿Se trata de Iván? ¿Se está muriendo? ¿Un coche lo atropelló? No, mi hermano, no Mira, tú no te preocupes, padre Todo va a salir bien No le des energía a las cosas negativas Por favor, Gabriel No se puede tapar el sol con un dedo Si se perdió esa cosecha Ese dinero está perdido ¿Puedo entrar? Claro, mi amor, pasa Pasa, pasa Te fue a buscar a tu cuarto Pero no estabas Y Luisana me dijo que estabas aquí con Gabriel Sí, sí, sí ¿Pero qué pasa? ¿Te noto angustiada? ¿O son ideas mías? ¿Qué tienes? A ver, a ver Se trata de Iván Tranquila ¿Qué pasa con Iván? Tuve un mal sueño Luis Mario Era como si le pasara algo malo Algo horrible No, mi amor No te angusties No te angusties Iván debe estar bien Eso Mi amor, eso fue un sueño Iván seguro está en su casa Tranquilo Con su familia ¿Sí? ¿Antes de cuándo? Buenas noches Karina tiene algo que decirnos, Maximiliano ¿De qué se trata, Karina? Cuando tenga esa mucosa de Mayrita en mis manos Le voy a retorcer el pescuezo por chismosa Yo... Bueno, es que te mentí en el hospital cuando... Cuando... ¿Cuándo qué? Di lo que sea Es... Yo te dije que había visto a Rosaura empujar a Eva por las escaleras del restaurante Y no era cierto Yo mentí ¿Y por qué mentiste sobre algo tan delicado? ¿Por qué quisiste inculpar a tu hermana, Karina? Es verdad, Karina ¿Por qué quisiste inculparla? Simplemente porque tú le gustas a Karina, Maximiliano Y como ella se siente celosa de tu amor por Rosaura Quiso ensuciar la imagen de su hermana frente a ti ¿Cómo fuiste capaz de eso, muchacha? ¿Qué clase de hermana eres tú? Pero ya cuenta de que este metiche me regaña Yo... Yo estoy muy arrepentida Perdón Eva, en la sala está la hermana de la gata salvaje y está hablando de ti ¿Qué? Cuidado Karina hablando de mí Además, ¿qué hace esa mujercita en mi casa? Ay, yo no sé, hermanita Pero yo la escuché decir que era mentira que Rosaura te había empujado por las escaleras del restaurante Esa desgracía de antrometida Ayúdame, cuidado Ayúdame a bajar Ayúdame, cuidado ¿Cómo fue que a mi hijo lo atropelló ese carro y Manol? ¿Dónde estaban ustedes? Bueno, estábamos por ahí, por una calle cualquiera Y bueno, Iván cruzó sin ver y lo atropellaron Dios mío, Dios mío, pobre muchacho Ya, tranquilo, no se angustien, mire Iván está siendo esperado y hay que esperar ¿Cómo está mi hermano? ¿Dónde está Iván? Ay, mi amor, ahora para un tanto tiempo sin verte, hija ¿Cómo está? ¿Cómo está Iván? Bueno, sabemos muy poco Realmente lo que Iván nos ha dicho Cuéntame, Iván, ¿qué pasó con Iván? No, no, bueno, nada, nada Ya yo dije Iván y yo estábamos caminando Y bueno, cruzó la calle sin ver Vino un carro y lo atropelló Ayúdame, Dios mío ¿Y su estado es muy delicado? Eso no lo sabe nadie Pero a mí algo me dice Que éste está escondiendo algo Y que no me quieres contar toda la verdad No, 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 mire, señora Mara Julia De verdad que yo no Yo no le estoy escondiendo nada Todo pasó tal cual como yo se lo estoy contando De verdad Hiciste mal en mentir para lograr tus propios intereses, Karina Hasta me hiciste dudar de Rosaura Yo, yo... Karina, ¿qué haces tú aquí? ¡Me haces el favor y te vas de mi casa! Hija, ¿qué haces levantada? El médico te mandó reposo O se va ella de esta casa O bajo ahora mismo y la saco yo Me encantaría que bajaras a sacarme Y que te volvieras a caer otra vez rodando condenada Bueno, aclarado el asunto, ya nos vamos Espera, espera, Claudia ¿Y Rosaura? Disculpame, Rafael, en mi celular Sí, ¿aló? Tía, te llamé a la casa Samuel me dijo que había salido Estoy en el hospital Mi hermano Iván fue atropellado Lo están operando Su estado es muy delicado No puede ser Bueno, no te angustes, mi amor Ya voy para allá Sí, sí, ya sé cuál es ese hospital Adiós, mi amor Entonces, ¿cuándo se van a ir de aquí? ¿Alguna mala noticia? Iván, el hermano de Rosaura y Karina Fue atropellado Y lo están operando Dios bendito Me imagino cómo debe estar angustiada Rosaura Vamos, yo las acompaño al hospital Sí, vamos, vamos Yo también voy Maximiliano Gracias por venir Tu apoyo es muy importante para mí En los duros momentos que se avecinan Vamos, vamos ¿Qué tal, hermano? Se fueron y nos dejaron plantadas ¿Qué pasó? ¿Cómo está Jimena? Ya Gracias a Dios que ya se quedó dormida Estaba ¿Aló? Por favor, ¿con Jimena? ¿Quién la busca? Soy Bruno ¿Y tú para qué quieres a Jimena? Soy Luis Mario Iván, el hermano de Rosaura Fue atropellado Y lo están operando ahorita Pues yo pensé que Jimena Debería estar al tanto de esto Ellos se quieren, Luis Mario Iván está muy grave Bueno, gracias Gracias por la información, Bruno ¿Qué pasó? El hermano de Rosaura Está siendo operado Parece que la intervención Es bastante difícil Pobre muchacho, hombre Oye Aunque dentro de lo malo Esto es tu mejor oportunidad Para estar cerca de Rosaura Aunque claro Con lo coqueta Que se ha vuelto últimamente Pues ya me imagino Que debe estar ahí Con todos los admiradores Que le han salido Como una reina de jantos Oye, oye, oye Y ahorrate tus comentarios Fuera de lugar Ya te he dicho Que no me gustan Esos chistecitos Oye, no te vas a venir A enojar ahora conmigo No, no me voy a enojar contigo Pero yo te he dicho Que no me gusta Que hables así de Rosaura No me gusta que Tú sabes que yo la amo Ella no va a llegar a nada Con el Con el Maximiliano Que lo que es un Playboy Que lo que hace es gastar El dinero de su papá En manos llenas Que es un tipo Sin oficio ni beneficio Y mucho menos con el otro Con el señor ese Que puede ser su papá Y si no se apura Puede ser su abuelo No, 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 tampoco A lo mejor es verdad Que no llega a nada Con ninguno de los dos Que no se llega a casar Con ninguno de estos dos Pero tú tampoco Te puedes casar con ella Porque apenas te divorcias De Camellia Tu obligación Es casarte con Eva Hoy encontré dos botellas vacías En el cuarto de la señorita Jimena Segurito que se vuelve a emborrachar Por favor, Panchita No afirmes algo De lo que no estás segura Jimena no se bebió Esas botellas ¿Y por qué tú Estás tan segura, Luisana? Bueno, porque Jimena Me dijo que había sido Ella misma La que había vaciado El contenido de esas botellas En el baño Por favor, Luisana Sabemos todos Que Jimena Es una adicta al alcohol Y dejar ese vicio No es nada fácil Perdóname, Patricio Pero Con fuerza de voluntad Todo se puede Jimena Ya es un caso perdido Yo sigo insistiendo En que esas botellas Se las tomó La señora No puedo creer que nos hayamos reencontrado Después de tanto tiempo, Rosaura Yo también me alegro mucho de verlos Pero ¿por qué te escondiste de nosotros? Si te queremos mucho, mi amor Él tuvo que ir de la casa Después de que papá fue muerto Por ese carro fantasma Que lo atropelló Tú sabes que alguien entró Voltearon los muebles Rayaron las paredes Tuve miedo Mucho miedo Y me sentía muy indefensa En ese momento Pero no debiste huir Para eso nos tenías a nosotros, Rosaura Tú, Iván y Mayrita Se pudieron haber mudado A nuestra casa fácilmente No queríamos molestar Pero fue mejor Que las cosas pasaran Como pasaron Por designo de Dios Llegué a casa de mi abuela Ay, qué bueno Te queremos mucho Sí Buenas noches Joven Luis Mario ¿Qué tal, calidad? Buenas noches Me enteré de lo que sucedió con Iván Y bueno, aquí estoy Vine a ofrecerte todo mi apoyo Estoy comenzando a olvidarte Luis Mario Gracias a Bruno Estoy conociendo Otra clase de amor Un amor por el que no se sufre Ya nunca más Te volveré a ver como un hombre Solamente como a mi primo Gracias por venir a preocuparte Por la salud de mi hermano Como si en verdad Le importara tanto ¿Por qué no me iba a importar, señora? Mire, si de verdad Hubiera apreciado a mi hijo No lo habría despreciado Por ser pobre Y mucho menos Lo habría separado de su hermana María Julia ¿Por qué no nos vamos a tomar Un café a la cafetería, ¿eh? Por favor La operación va a durar un poco Permiso ¿Cómo está Iván? Todavía lo están operando ¿Y tú? Rosabra ¿Sabes qué? Rosabra, mi amor Hay nueva noticia sobre Iván La operación todavía no ha terminado, tía ¿Pero qué fue exactamente lo que pasó con nuestro hermano? Lo atropelló un carro como a papá Y... Manol, puedes darte más detalles Oh Si Iván estaba con Imanol Segurito que andaban en algo turbio Pues eso no es verdad Iván y yo no estábamos haciendo nada malo Rosabra ¿Sabes qué? Cuentas conmigo para lo que necesites ¿Y tú hasta cuándo te piensas quedar a vivir en la casa de mi novio? Ese no es tu problema, Minerva Claro que es mi problema Gabriel es mi novio Y no me gusta que otra viva aquí ¿Estás celosa? ¿Y si lo estuviera qué? No tienes nada de qué preocuparte Tu novio no me gusta para nada Hola Te voy para mi cuarto Para que calmes a tu noviecita Que está muerta de celos Porque yo vivo aquí Chao, querida Hasta nunca Estúpida ¿Es cierto eso? Tienes celitos Ay, déjame No me gusta que esa mujer viva aquí Me molesta Mi amor No me pareces sincera, Gabriel Por favor Ella es la esposa de Luis Mario Se están divorciando Bueno, ¿y eso qué importa? A mí no me interesa como mujer Yo solamente te quiero a ti De verdad Mentirá No, no te quiero Amor Te voy a entrar ¡Gracias! Mi amor, responde el teléfono mientras termino, por favor. Sí, mi vida. ¿Aló? Hola, Patricio. ¿Para qué me llamas? Para preguntarte si estás pensando en mí. El mismo derecho que tienes tú para buscarme de repente, para intentarme matar, y después me vuelves a buscar para besarme. Es el mismo derecho que tengo yo para llamarte cuando se me antoje, querido. Este es el juego del gato y el ratón, Patricio. No seas estúpida. Antes me amenazabas tú con contar la verdad de nuestro matrimonio. Ahora eres tú el que tienes miedo de que eso se descubra. Podrías perderlo todo, Patricio. Mira, Camelga. Deja este jueguito sin sentido. ¿Con quién hablas, mi amor? ¿Con quién hablas, mi amor? Anda. Te grito. Dile a tu segunda esposa que soy yo, Camelia. Tu primera esposa. Es Julio. Me llamó para comentarme una cosa del spa. Bueno, Julio, hablamos mañana en la oficina. Adiós. Estoy tan enamorada de ti. Y yo de ti, Eduardo. Dime algo, mi amor. Durante todo el tiempo que pasaste en Madrid, ¿nunca me fuiste infiel? Por supuesto que no. Nunca. Te creo. Siempre voy a creer en ti. Que largues esa operación. No queda más remedio que esperar, Rosaura. ¿No te gustaría tomar algo en la cafetería? No quisiera molestarte, Rafael. Y no quisiera moverme de aquí. Gracias. Bueno, te voy a comprar un jugo. Yo te acompaño, Rafael. No te preocupes, Rosaura. Todo va a salir muy bien con tu hermano, Rosaura. Ya lo verás. Eso es lo que más deseo, Max. Yo también deseo que mi hermanito se recupere pronto. María Julia, ¿por qué no vamos juntas a la capillita a rezar por Iván? Ay, caridad. Yo nunca fui mujer de rezos. Si las cosas en la vida se arreglaran con rezar, mi vida habría sido totalmente diferente. ¿Y la mujer se reza? ¿Quieres tomar algo, Claudia? No, gracias, Rafael. ¿Me da un jugo de naranja, por favor? Sí, sí. Esa voz. Otra vez esa voz. Se parece a la de... a la de Rafael. Hola, Silvia. Hola, Quique. Voy saliendo de la carpintería de mi papá. ¿A esta hora? Pero si es tardísimo. Es que me quedé terminando un trabajo que tenía atrasado. ¿Qué te parece si nos vemos mañana? No, 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 nada que ver, Quique. Es mejor que tú y yo no nos veamos. ¿Pero por qué? ¿Acaso ya me olvidaste, Silvia? Bueno, no sé si te olvidé o no, pero yo me voy a casar. ¿No me has dicho con quién? Con mi profesor de literatura. Se llama Fernando. Y llegó al colegio después que tú te retiraste de las clases. Pero si debe ser un viejo. No, 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 no. No es ningún viejo. Tiene apenas 36 años. Y yo estoy súper enamorada de él. Dentro de muy poco me voy a casar con mi profesor. Así es que es mejor que no hablemos más, Quique. Chao. ¿De verdad estaré enamorada de mi profesor Fernando? ¿O será solamente un capricho mío? Gracias, muy amable. Esa voz, ese hombre. Solamente lo pude ver de espaldas. ¿Qué miras, María Julia? No, nada, caridad. Nada. Ay, no, no, no. Fue una locura de mi parte pensar que era Rafael. ¿Qué iba a hacer él en este hospital? ¿Y ya mamá sabe lo que le pasó a Iván? Sí, ya lo sabe. María Julia está aquí en el hospital. ¿Aquí? ¿Y dónde? A la cafetería con caridad. Ay, no. Que a mi mamá no se le ocurra regresar ahora. O Maximiliano se va a dar cuenta que es la misma mujer que trabajó como sirviente en la fiesta de cumpleaños de su tío. Qué vergüenza que Maximiliano sepa que mi mamá es una simple criada. ¿Los familiares del joven Iván Ríos? Nosotras somos sus hermanas. ¿Cómo salió Iván, doctora? ¿Cómo está mi amigo? Bueno, la operación concluyó. Pero... ¿Pero qué? No se quede callada. Es algo muy natural Sacar las uñas y dientes Cuando algo nos sale mal Y nos maltrata a la gente Pero ella debe entender Que yo sí soy diferente Y no me alcanzarán Sus siete vidas Para adorarla Y no me alcanzarán Y no me alcanzarán Y no me alcanzarán Y no me perderán